Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Ferro, viendo un partido correspondiente a la última fecha de la Copa Argentina en la octava categoría de circuito tenis. Eduardo Nahuel Rodríguez se enfrenta con Guillermo Sachi, compartimos el desarrollo del encuentro desde la cancha número 2 de la sede de Ferro. Última fecha de la Copa Argentina en la octava categoría de circuito tenis. Eduardo Nahuel Rodríguez se enfrenta con Guillermo Sachi en la cancha número 2 de Ferro. Compartimos el desarrollo del encuentro con nuestros seguidores. Es Guillermo quien va a sacar en estos momentos. Eduardo preparado para la devolución. Saca 5-1 Guillermo. Con primer servicio, Nahuel que contesta con agresividad. La pelota lleva larga 15-0, saca Guillermo. La pelota larga de Eduardo. 3-0 saca a Guillermo. Primer saque largo. En fin, coloteo de fondo. La pelota de Eduardo que queda en la red. Triple game point. Para Guillermo que va a sacar 40-0. La pelota de Guillermo se va ancha, saca a Sachi ahora de Casaca Verde 40-15. La pelota de Guillermo se va ancha, saca a Sachi ahora de Casaca Verde 40-15. Vamos a sacar a Sachi ahora de Casaca Verde 40-30. Primer saque en la red para Guillermo. Colocamos en segundo. Duel, falta sacar ahora 40, 30 Excelente la devolución de Duelvo, 40 iguales Quiero tomar ventajas en el marcador Primer saque largo por parte de Guille Este guarda que no golpea Le puede dar bien a la bola Dejo que, para el machi Y Sergio Musachi que toma ventaja 6x1 en este primer saque